¿Cómo será la nueva aerolínea del gobierno? El gobierno de López Obrador planea hacer una aerolínea pública que se va a llamar Mexicana de Aviación. Va a operar solamente dentro de México y estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la empresa Olmeca Maya Mexica, que ya administra el Tren Maya, el AIFA y otros aeropuertos. Al principio va a tener 10 aviones Boeing 737-800 y va a operar 20 rutas nacionales. Acá la lista. Transportará pasajeros, carga y correo. Se supone que la venta de boletos va a empezar en septiembre de este año, pero que la operación iniciará en diciembre. Ahora, con esto el gobierno básicamente lo que quiere es crear una aerolínea que ofrezca vuelos más baratos que los que ofrecen las aerolíneas tradicionales y que una mayor parte de la población pueda visitar los destinos turísticos de México. La idea, según AMLO, es llevar el transporte público al aire y así mejorar la conectividad en el país. Para lograrlo, el gobierno compró la marca Mexicana de Aviación. Mexicana era la aerolínea más grande de México, pero dejó de operar en 2010 y quebró en 2014. El dinero por la venta de la marca lo recibirán los trabajadores que perdieron su trabajo cuando quebró Mexicana. El plan es que la aerolínea del gobierno sea rentable para 2025. El gobierno ya gastó 800 millones de pesos para comprar la marca mexicana y planea inyectar otros 4 mil millones para hacer que funcione. Es mucho dinero. Cuéntame en los comentarios si crees que vale la pena. ¡Gracias! ¡Gracias!